Cuando pensamos en gasolina, posiblemente la primera imagen que se nos viene a la cabeza es un coche. Si pensamos en queroseno, tal vez un avión. Y si pensamos en hidrógeno, un globo o, ¿por qué no?, un cohete. Pero esto va cambiando, porque con modelos como el nuevo Clarity o el Cell, aquellos combustibles que asociábamos a otros transportes, debemos empezar a relacionarlos con los coches del futuro. Un futuro que sonaba muy lejano, pero el tiempo pasa muy rápido. El nuevo Clarity es fruto de muchos años de investigación de la marca japonesa en el desarrollo de vehículos de pila de combustible, pensando en ellos como alternativa a los sistemas de propulsión tradicionales. Honda ya creía en ese momento que el hidrógeno como portador de energía puede reemplazar al combustible fósil, como estamos haciendo hoy en día. Esto es una buena solución para una movilidad futura en términos de sostenibilidad y de reducir la contaminación, incluido el CO2. La palabra hidrógeno asociada a un coche puede imponer cierto respeto, pero su función no es otra que la de alimentar la pila de combustible, que cuando se mezcla con el oxígeno en el interior de sus celdas, genera la electricidad necesaria para mover al motor eléctrico. Y después de la teoría, viene la práctica. Nos hemos venido hasta Copenhague para conducir y conocer en primera persona cómo funciona este cosetán especial, tanto por lo que se ve a simple vista como por lo que no. Una estética inconfundible, líneas futuristas que dan lugar a una buena aerodinámica, lograda también gracias a unas llantas específicas y a unas entradas de aire colocadas estratégicamente. Un diseño vanguardista y a la última. En su interior, el 80% de sus materiales proceden de otros reciclados, combinándose con cuero y alcántara, pero por lo que de verdad destaca es por su gran espacio. El hecho de llevar bajo el capó el motor, la transmisión y la nueva pila de combustible más compacta hace que sea el primer coche con esta tecnología en el que caben perfectamente cinco personas. Al fin y al cabo, esto es lo que queremos en una berlina. Como la mayoría de los modelos que incorporan un motor eléctrico, su rodar es suave. La respuesta es lineal, sin sobresaltos. En definitiva, vas cómodo al volante. Pero esto no quiere decir que no corra. Tiene 176 caballos. Además, la batería puede almacenar la electricidad producida, por un lado, por la pila de combustible, y por otro, la que se produce cuando dejamos de acelerar o frenamos. Esto da un extra de potencia al motor, que para los arranques en parado o las aceleraciones rápidas, viene bastante bien. El cuadro de instrumentos muestra la información necesaria para estar al tanto de su funcionamiento. Cambia cuando activamos el botón Sport. De esta manera, la eficiencia queda en un segundo plano. Este Clarity cuenta con dos depósitos de hidrógeno. Según la marca, puede recorrer hasta 650 kilómetros. Una cifra que si la comparamos con la competencia eléctrica, la verdad que suena mucho mejor. A la hora de repostarlo, la operación puede tardar alrededor de 5 minutos. Existe el inconveniente de que a día de hoy encontrar estaciones de servicio donde repostar hidrógeno es complicado. Esto es algo que Honda quiere cambiar con el tiempo en diferentes mercados, introduciendo este modelo mediante el programa Hi-Fi para promover el desarrollo de las infraestructuras de hidrógeno. Como ocurre con los eléctricos, este es el mayor problema y por el momento tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Lo que sí está claro es que la marca apuesta por ello y por un futuro que cada vez es más cercano.